¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha causado, Chilini? 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 El ingeniero que es bien, ¿cómo hablamos? Ya... ¿Se ha hablado? ¡Ahora! ¡Y los cogos no hablan! ¡No, no, no, no! ¿Y ahora soy yo? ¡Gaby! Una paladita también con la abuela, Gaby. ¡Sí! ¡Gaby! ¡Ya! ¿Qué es la doctora, por favor? Buena igual que la felicidad que estamos ayudando a la familia, espero que lleguen todavía mis hijos por falta y que hoy día sean las últimas consecuencias, sobre todo, como dice mi tía, mañana cocinan los hombres. ¡Suscríbete al canal!